La vida periodística y también como ser humano fue el tener contacto con Juan Pablo II. Yo había sido dispuesto en una de las actividades por la jefa de información de aquel entonces, de aquí, de Coaviza, para que cubra la misa que fue en la catedral. Yo estuve en una esquina, el Papa ingresó por el lado izquierdo para ir pues al altar mayor. Desde la noche anterior yo había pensado en que iba a tener la oportunidad de dialogar brevemente con su santidad. Y efectivamente yo me encontraba relatando con el micrófono de Coaviza, mi camarógrafo al lado. Estaba también Helio Armas, fotógrafo de Vistazo. Y cuando el Papa caminaba hacia la parte central de la catedral, se acercó a donde yo estaba. Tuve esa oportunidad que lo había pensado, hacerle unas preguntas. Cuando quise pedirle que haga mucho por la paz entre Ecuador y Perú, porque se desplazaba luego de Guayaquil a Lima, no pude formular la pregunta y solamente me arrodillé y dije, Santo Padre, gracias por estar aquí. Me conmovió, no pude hacer la pregunta, lo pude hacer porque él se acercó hasta donde yo estaba. Y ese testimonio pues es gráfico porque hay imágenes y también alguna fotografía. En 30 años de profesión hemos tenido que cubrir muchísimos eventos y hemos participado en actos de gran trascendencia para el país y a nivel internacional. Pero esa imagen está grabada en mi mente, en mi corazón y en mi alma. Además, como digo, me conmoví. No pude ser periodista en ese instante. No pude ser periodista en ese instante.